chicos vamos a hablar de están dañando mi reputación nada más y nada menos de el de pongamos la prueba muy conocido como pongamos la prueba su nombre es jimmy álvarez el antes se dedicaba a que pongamos antes pongamos la prueba se dedicaba a hacer a entrevistas gente en la calle hace informacionales hacer la internet en conciencia y tal hasta que salió el canal cambió su rango cambió su su nicho y se puso por un canal se llama pongamos la prueba todo el mundo lo conoce que compra cosas de internet cosas informacionales y se dedica si es verdadero si es falso muy conocido muy querido en méxico y en toda latinoamérica hasta que después se abrió un tiktok ahí fue donde la peto gana muchísimo más seguidores llegan los vídeos llegan a millones y millones de vistas y hace como se llama lead half cosas así y casi lo mismo que hacer el verdadero y falso pero en tiktok gana muchísimo millones y espector acá es otro tiktok que está diciendo que lo que él dijo uno de sus últimos vídeos que se hizo muy viral donde él compra una caja sorpresa y dice que vienen cosas muy buenas y jimmy lo recomienda y espector acá mira lo que dice espector acá sobre eso ya van a ver sobre ese vídeo que dicen que de y me quedé esperando el tampoco te lo estés creyendo y les diré porque a influencers les han estado patrocinando vídeos y obvio les mandan buenas cosas en mi caso y como será el de ustedes mi caja no fue patrocinada y todo lo que venía adentro era una porquería y no me malinterpreten yo me dedico a reparar de eso se trata mi canal pero las cosas que vienen en las cajas de la tienda comet son irreparables ya que son cosas defectuosas de fábrica intenté reparar algunas y no pude por una sencilla razón la mayoría son productos chinos y sus refacciones no las encontrarás en tu país además de que no mandan lo que dicen a mí me llegó una red para pájaros y un bebé de juguete misma caja en donde a jimmy le llegó un impresora 3d y una memoria de 8 teras como que algo no cuadra bueno según dice este espector acá este tiktoker que lo que está reducido que lo que compró jimmy es patrocinado por esa empresa donde ellos contratan influencers y le pagan y le envían productos gratis unos buenos productos para que le hagan fama a la caja sorpresa y la gente lo compra se están engañando a los seguidores pero no queda y jimmy se enteró de eso porque este vídeo llegó a millones de personas y jimmy el que pongamos la prueba no sólo hacer este tipo de vídeos ni meterme en polémicas pero me estuvieron pidiendo muchísimo que reaccione a lo que dice este chico sobre mí hace unos días puse a prueba algo llamado mystery box que son unas cajas que compras y que te vienen adentro muchos productos y lo que él dice es que bueno la caja que me mandaron a mí trae cosas muy muy padres y que esto es porque la compañía contrata influencers para que abran cajas y las cajas que abren pues vienen cosas increíbles y lo entiendo es algo lógico de hecho yo he visto influencers que abren cajas y hasta yo pensé eso pero el problema aquí es que con este tipo de vídeos él está dañando mi reputación y les voy a demostrar que esa caja ni me la regalaron ellos y que además tengo mis estrategias para que las compañías no sepan que soy yo el que está pidiendo el producto en primer punto aquí está el mail que yo pedí y no puse jimmy puse gerardo y ni siquiera tendría por qué mostrar esto pero bueno aquí está esto es de mi tarjeta de crédito paypal tienda comer aquí está comprando por mi amigo por favor si no conoces de tiempo mi trabajo por favor no lo estés desprestigiando y engañando a mi serie bueno y jimmy demuestra que le está respondiendo diciendo que el compra la cosa se hace pasar por un pseudonómino gerardo y le mostró su captura y todo el vídeo de su tarjeta donde lo compro y todo y queda otra dirección para que no lo llegue pero no está espectacular que le responde y prácticamente primero que nada quiero empezar este vídeo pidiéndole una disculpa jimmy la neta me fui muy fuera de contexto formulé muy culero mis palabras y se salió de control el vídeo un poco el contexto la neta mil disculpas bro admiro tu trabajo el motivo principal del vídeo era exponer más que nada a la tienda comet ya que para la poca gente que me llega a seguir y esté viendo este vídeo porque me sigue sabe que yo me dedico a exponer a estafadores expuesto de mercado libre facebook de sillas gamer en sí de todo un poco y por lo mismo de que me dedico a esto gente me suele mandar sus casos de estafa a mi página de facebook y una de las páginas que está en mi lista negra en primer lugar es la tienda comet por un sencillo motivo y es que la frase de recupera tu inversión más un 70 por ciento está sacada de contexto y vamos a poner un ejemplo real en este caso me llegó esta flauta en esta caja sin tomar en cuenta que era una caja de electrónica y me terminó llegando una flauta un bebé y no sé qué tanta chingadera más la gente de esta página de tienda comet se agarra de que por ejemplo esta flauta cuando salió al mercado tuvo un precio de 900 pesos aproximadamente ellos cuentan con que tú esta flauta usada y deteriorada y todo eso la vas a vender en esos 900 pesos sin tomar en cuenta en que es un producto usado y un producto usado se devalúa muchísimo además de que ese producto es de uso personal no cualquier persona va a volver a babiar esto ni lo va a tocar y mucho menos lo van a comprar y lo mismo pasa con la mayoría de productos por ejemplo este maldito bebé que al parecer lo estuvieron mandando en un montonal de cajas un bebé que a lo mejor de salida costó no sé 500 pesos piensan que tú lo vas a vender en 500 pesos esto es ni siquiera lo vas a vender en 20 igual a mí también me llegó esto que es un reloj para niños que ya son muy pero que muy viejos y de salida habrán costado sus mil 200 mil 500 y igual te lo toman como que eso lo vas a vender cuando actualmente un niño ni te lo va a aceptar y créeme no lo vas a vender ni en 200 pesos también me enviaron una red para pájaros un telescopio chino incompleto una mochila para bicicleta igual tomen en cuenta que yo compré una caja de electrónica y terminaron llegando cosas muy sacadas de contexto entonces comprar en la tienda comer la meta no vale la pena mucha gente ya se está quejando de eso y andan borrando comentarios en sus publicaciones de publicidad de facebook así que bros piénsenselo dos veces antes de comprar en estas cajas a lo mejor las de ropa o de otras cosas igual bueno en fin este después que él escuchó lo de jimmy el bien de prácticamente le pide disculpas dice que no quería dañar su reputación y tal lo que estaba anunciando que es una porquería de esa empresa y tal y pongamos la prueba respondió en los siguientes de un momentito para que y viene en jimmy y en su twitter viene y le responde este gracias dice gracias por tu vídeo y por la disculpa siempre es bueno dialogar y conocer los puntos segundito segundito ya vaya vaya y este dice así gracias por tu vídeo y por tu y por la disculpa siempre ya va que se me va a pasar siempre es bueno dialogar y conocer los puntos de los demás no hay rencores ni nada un fuerte abrazo o sea después de todo después que este espector acá el tiktoker le respondió le pido disculpas que tal que no quería dañar su reputación que la dañó mucho porque lo sigue mucho llegó ese vídeo si son muy viral está muy viral ahorita bueno ya hicieron las pases jimmy pongan previsto las pases y bueno ahí termina todo ese es todo el gran chisme candor y en fin no compren las putas cajas de eso porque probable que pierdas tu dinero lo estafen y hay como que el gato encerrado sí o sí igual queda jimmy pongamos la prueba queda como que un complón que puso su canal y toda la cuestión verdad puso su canal puso y su roma que él pagó y tal que por otro nombre pero es cuestión de cámara o sea yo puedo poner aquí agarro aquí y pongo ahí mira mira papá papá mira yo lo pagué y no sé nada y a la final vas a defender tu imagen y tal y pero que sea todo lo que le llegó si ven ese vídeo la poner aquí abajo en la descripción el vídeo donde jimmy compró eso y le vino todo eso a todos los maravillosos que le vino y es como que hoy en la casa presentaba llegar tantas cosas buenas cuando este otro chico también ha comprado y supuestamente compró una cosa de electrodomésticos cosas así y le llevaron un peluche le llegó una red en el fin si quieres más vídeos como este de polémica suscríbete déjame tu comentario que te pareció hasta la próxima chicos los bloom